Y en otros temas del ámbito municipal, informamos que ayer la reunión entre el alcalde y la delegación encabezada por el viceministro de transporte alemán no se llevó a cabo. Los problemas de coordinación comenzaron en el aeropuerto Virubiro, donde se había programado un acto de bienvenida. Posteriormente, la delegación europea aguardó el inicio de la reunión en un hotel de la ciudad, a la que no se presentó Percy Fernández. La delegación, molesta, no quiso referirse al tema. Quien sí se reunió con la comitiva alemana ayer por la tarde fue el gobernador Rubén Costas. Estas imágenes corresponden a precisamente ese momento. Esta delegación germano-suiza llegó al país para viabilizar la construcción de un tren urbano en Santa Cruz. La delegación está integrada por el viceministro de transporte de Alemania y por empresarios de ese país y también de Suiza. El proyecto abarca también la construcción de un ferrocarril transoceánico. Para darle la viabilidad y para darle todo el sostén, porque nos interesa a todos como país, nos interesa como región particularmente en el tema de lo que significa el tren urbano y nos interesa esencialmente como país y como Santa Cruz en lo que significa la conexión de un ferrocarril pacífico con Atlantis. Y para ser también parte de la viabilidad, la transitabilidad, el turismo, la economía, yo creo que ese será el gran supracanal de Panamá.